Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis vídeos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en CVS, pues estamos aquí para continuar realizando ofertas de esta semana. Las ofertas comenzaron el domingo 9 de octubre y van a estar vigentes hasta el sábado 15 de octubre. Bueno, aquí estamos. Estamos en la tienda. Vamos a realizar algunas ofertas en la tienda y posiblemente vamos a obtener productos completamente gratis y algunos productos a centavos a muy buen precio. Estas son ofertas que podemos aprovechar esta semana y vamos a comenzar. En lo que llegamos a la sección de los productos, les quiero recordar que el día de hoy ya les compartí una buenísima opción de compra con productos de Neutrogena, donde nos podemos obtener completamente gratis y con ganancias. Si es que aún no han visto ese vídeo, les dejaré ese vídeo por aquí arribita y también en la caja de descripción. Y les recuerdo que tenemos el sorteo de la tarjeta de CVS en el vídeo de la compra 100% digital. Creo que muchos no vieron el vídeo hasta casi al final y se están perdiendo del sorteo. Súper fácil para entrar al sorteo. Simplemente tienen que estar suscritos al canal, darle manita arriba al vídeo, dejar su comentario, unirse a la aplicación de Top Cashback sin hacer ninguna compra, sin ningún compromiso al ustedes unirse a la aplicación de Top Cashback con el enlace que les dejé en ese vídeo. Dejan su comentario dejándome saber que ya se unieron y ya califican para el sorteo de la tarjeta de CVS. Así que les dejo esos vídeos por aquí arribita, también en la caja de descripción, en el primer comentario. No se pierdan el sorteo. Vayan a ese vídeo para que puedan entrar al sorteo. Bueno, por aquí nos encontramos en la sección de cuidado oral. Vamos a aprovechar ofertas en cuidado oral. Una oferta que vamos a aprovechar esta semana va a ser en los productos de Colgate. Primera oferta que vamos a aprovechar van a ser las pastas dentales. Tenemos aletas pastas dentales de Colgate Total, Max, Max 2 en 1 y Colgate de Optic White. Están con el precio en especial a $2.7.98. No hay oferta con extra bucks, pero tenemos buenísimo cupón del fabricante. Así que vamos a agarrar dos. Por aquí voy a agarrar dos de los Colgate Total Gun Protection. Estos moraditos por aquí. $2.7.98. Vamos a revisar la aplicación de CVS. Pues ahí tenemos un buenísimo cupón del fabricante. Cupón digital del fabricante de $7.00 de descuento en la compra de dos. Así que se aplica el cupón. Después del cupón nos quedan las dos pastas dentales a $0.98 o tan solo $0.49 por producto. Así que muy buen precio. Pero para obtener las pastas dentales gratis vamos a agregar una segunda oferta. ¿Qué van a ser estas pastas dentales por aquí? Tenemos una oferta con los productos de Colgate Optic White, Total o Enamel Health. Están con el presión especial a $4.99. Aparte compra dos. Recibe $4 en extra bucks. Límite de dos por tarjeta. Así que vamos a elegir dos pastas dentales que estén con el presión especial a $4.99. Muy bien. Creo que estas estaban incluidas, pero tan solo queda uno. Quiero agarrarme algo diferente que no sea total, pero yo creo que tendría que agarrar total. Vamos a agarrarnos entonces dos pastas dentales de total. Es que no quiero que se confundan los cupones digitales y que vaya a tener problemas con los cupones digitales. Pero bueno, vamos a agarrar dos de estos Colgate Total que tienen el precio de $4.99. No, también nada más queda uno. Tengo que encontrar. Bueno, posiblemente me lleve yo uno de estos y uno de estos porque no encuentro pares. No encuentro los de $4.99. Ay, no. Bueno, nos vamos a llevar dos. Ahorita yo busco las pastas dentales. $4.99 por dos. Es un costo de $9.98. Vamos a revisar la aplicación de CVS, pues tenemos cupón digital del fabricante de $2 en la compra en uno. Después del cupón baja el total a pagar a $7.98. Nos regresan $4 en Extra Box por comprar dos, haciendo el costo final $3.98. Más, vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de coupons.com, pues tenemos un reembolso de $2 en la compra de una pasta dental. Recuerden que para la segunda pasta dental no utilizamos cupón del fabricante, así que coupons.com nos va a reembolsar $2. Haciendo el costo final por dos pastas dentales $1.98 o tan solo $0.99 por producto. Pero recuerden que cuponeando preferimos no pagar por cuidado, ahora por lo menos por pastas dentales. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a unir las cuatro pastas dentales. Y disculpen que les tenga que explicar la oferta así, pero ya saben, esto es en el CVS donde las pastas están bajo llave y al pedirlas las llevan para enfrente. Pero recuerden, llevamos $2 de $7.98 y $2 de $4.99 por los cuatro productos. Es un costo de $17.96. Vamos a utilizar cupón digital del fabricante de $7 en $2, cupón digital del fabricante de $2 en $1 y vamos a agregar un cupón de la tienda de $3 de descuento en la compra de $18 de productos de Colgate. Después de cupones, baja el total a pagar a $5.96. No, $5.96. No regresan $4 en Extra Bucks por comprar dos productos. Y aparte vamos a subir nuestro reembolso a la aplicación de cupons.com por esa cuarta pasta donde no utilizamos cupón del fabricante. Así que después de cupones del fabricante, después de cupón de la tienda, después de Extra Bucks y después del reembolso, nos quedan las cuatro pastas dentales completamente gratis. Así que una oferta maravillosa. Dejen aquí asegurarme cuáles voy a agarrar porque no quiero tener problemas con los cupones digitales. Y si es que me los llegan a dar, les muestro los productos y si no, les muestro al final del video para que ustedes puedan ver cuáles productos agarré. Siguiente oferta que quería realizar el día de hoy era en los cereales de General Mills. Tenemos selectos cereales con precio en especial a $1.99. Aparte tenemos cupones del fabricante, cupones digitales en la aplicación de CVS y también tenemos reembolsos en la aplicación de Ibarra. Más, ¿por qué es que dije que quería realizar esta oferta y ya no la voy a realizar? Es porque los reembolsos en Ibarra, por lo menos que a mí me parecen, es para el cereal Cinnamon Toast Crunch o para Lucky Charms. Más, aquí en mi tienda ya no hay Lucky Charms que están con el precio en especial a $1.99. Y realmente no nos gusta mucho el Cinnamon Toast Crunch. Así que no quiero llevar productos simplemente por llevarlo. Prefiero llevar productos que sí vamos a comer o que pueda yo por lo menos regalar a familiares y mayoría de los familiares que tengo no son muy fan de los Cinnamon Toast Crunch. Así que no la voy a aprovechar. Voy a esperarme a ir a la otra tienda. Pero rápidamente les explico la oferta están con el precio en especial a $1.99. Nos llevamos dos por dos. Es un costo de dos dólares, perdón, tres dólares y noventa y ocho centavos. Revisan la aplicación de CVS pues tenemos dos cupones digitales del fabricante de un dólar en la compra en dos. Ya les he dejado saber que cuando tenemos cupones digitales del fabricante en la compra de dos, suelen aplicar hacer los dos cupones. Así que se aplican los dos cupones digitales del fabricante pagamos un dólar y noventa y ocho centavos. De ahí subimos nuestro recibo a la aplicación de iPara. Tenemos reembolsos de cincuenta centavos en la compra en uno, límite de cinco. Como les digo, a mí me parece para Cinnamon Toast Crunch y para Lucky Charms. Así que como compramos dos cereales recibimos un dólar de iPara haciendo los dos cereales noventa y ocho centavos o tan solo cuarenta y nueve centavos por producto. Así que me voy a esperar mejor para ir para el otro CVS para ver si es que llego a encontrar Lucky Charms porque miren por aquí volaron los Lucky Charms. Así que no soy la única que tan solo está buscando los Lucky Charms por aquí, pero si ustedes sí encuentran o les gusta el Cinnamon Toast Crunch, aquí tenemos una oferta que también pueden aprovechar esta semana. Cambio de planes. Creo que estos sí califican. Son productos nuevos. Dicen que son Lucky Charms Limited Edition edición limitado y tienen estos en forma de, ¿cómo se dice en German o en español? Como diamantes. Voy a verificar que estén con el precio en especial a $1.99 y si sí, pues entonces sí vamos a realizar la oferta. Sí, sí califican si están con el precio en especial a $1.99 así que nos vamos a llevar los dos cereales de Lucky Charms. Ya me formé porque hay una línea súper grande, pero creo que ya ni les mostré las pastas dentales. Pero por aquí rápidamente los muestro en lo que espero en línea. Si me las entregaron, llevamos estas dos que están con el precio de $7.98 y estas dos con el precio en especial a $4.99. Así que estas son las cuatro pastas dentales y estos son los dos cereales que me llevo. Después de cupones de la tienda y los cupones del fabricante vamos a pagar $7.94. Creo que sí, $7.94. Y de ahí vamos a recibir $4 en Extra Bucks. Entonces vamos a recibir $2 de cupones.com y $1 de la aplicación de iPad. Así que al final creo que tan solo vamos a pagar por los... Sí, tan solo vamos a pagar por los cereales. Van a salir a $0.98 los dos o $0.49 cada uno. Así que vamos a esperar aquí en línea para pagar. Voy a tratar de mostrarles cuándo estoy yo pagando y de ahí les muestro el recibo. Terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo. Nos fue muy bien. Todos los cupones que utilizamos el día de hoy fueron cupones digitales y todos aplicaron perfectamente bien sin ningún problema. Tenemos un total de seis productos, dos colgates total a $7.98, dos cereales a $1.99 y dos pastas a $4.99 cada uno. Cupones que se aplicaron, ahí tenemos el cupón digital de $1 en la compra de los cereales, de $7 en dos colgates, de $2 en un colgate, de $1 en dos cereales. Como pueden ver se aplicaron los dos cupones digitales para los cereales. Cupón de la tienda de $3 en $18 en Cuidado Oral y algunos Extra Bucks que utilicé para la compra. Y recibimos $4 en Extra Bucks de regreso por la oferta de los colgates que estaban con el precio de $4.99. Ya solo falta subir el recibo para la aplicación de cupones.com para la pasta dental y subir el recibo ahí para por los cereales. Así que vamos a recibir $3 de regreso. Al final las pasas nos quedan completamente gratis y tan solo pagamos por los cereales. Cada caja de cereal nos queda a $0.49. centavos. Así que espero que esta compra les ayude en algo, les dé ideas para sus ofertas. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.